Mi querido hermano sacerdote, quiero seguir compartiendo contigo una serie de meditaciones, de temas, porque debemos ser conscientes que el mundo de hoy necesita testigos que se abrazan con amor a la cruz de Cristo. Decía San Pablo, líbreme Dios de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo. Nuestra vida sacerdotal, si queremos que sea fecunda, necesariamente tienen que ser abrazados a la cruz de Jesús, abrazados con María, que no se apartaba de pie junto a la cruz. María es la madre dolorosa de Jesús sacerdote y víctima. El sacerdote debe compartir su vida, la vida divina, como sacerdote y como víctima, abrazado permanentemente a la cruz del Señor. Tenemos grandes testimonios en la iglesia. Los santos, San Pierre y Petrachina, fueron 50 años de rosas y espinas, crucificados con Cristo hasta vivir inclusive la pasión dolorosa de Jesús. Tal vez a muchos de nosotros, sacerdotes, no nos tocará esa gracia tan única y singular de vivir compartiendo la pasión de Cristo en los dolores, aún en la carne mortal. Pero sí tenemos que vivir de tal manera nuestra muerte a nosotros mismos, que eso nos ayude a vivir con gozo, abrazados a la cruz del Señor. Yo sí te digo, mi hermano sacerdote, que si Jesús a sus fieles les dijo, el que quiera ser mi discípulo, mi discípulo, tome su cruz y sígame cada día, a nosotros sacerdotes de forma más elocuente y de forma más tajante, nos dice que si queremos ser sacerdotes de Cristo, tenemos que beber el cáliz que Él bebió. Cuando los apóstoles le preguntaron cuál era el primer lugar que les iba a dar el Señor, querían ocupar los primeros lugares. Y de Jesús le dijo, el que quiera ser más grande, ser el último de todos y el servidor de todos. ¿Y podéis beber el cáliz que yo de beber? Y desde luego el apóstol Juan dice, claro que podemos beberlo. Pues beber el cáliz que Jesús bebió en la cruz, con su cruz, con su inmolación, con su sacrificio en la cruz de cada día, de cada momento, eso corresponde al verdadero sacerdote de Cristo. Tenemos que ser crucificados con Cristo si queremos ser auténticos pastores del pueblo de Dios. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Sobre todo mediante la oración, mediante una entrega fiel y fervorosa al amor de Cristo. Mi querido y amado hermano sacerdote, eres desde luego y somos predilectos del Señor. Porque Él nos ha llamado con mirada eterna. Él nos miró y su mirada fue hasta lo más íntimo de nuestro ser. Una mirada que un día se hizo palpable en la vocación que recibiste. De alguna forma cada uno de nosotros tiene una historia muy personal de su elección, de su vocación. Pero es la mirada del Señor. Como cuando caminaba predicando el Evangelio del Reino y se encontró con Mateo y le dijo, ven y sígueme. Y dejándolo todo, aquel apóstol recaudador de impuestos lo siguió al Señor. Y así, a ti y a mí, creo que en el lugar donde estábamos nos estabilizó para llamarnos a una aventura, la aventura de la fe, que se fue preparando a lo largo de todos los años de formación en la vida del seminario. Para poder después concretizarse en la vida pastoral, en la vida ministerial. Y esta llamada del Señor debe ser recordada permanentemente con gratitud. Y saber que tenemos la vocación, la vocación a ser otro Cristo, también en la parte sufriente, en la parte kenótica, como sabemos, solemos decir, en esa kénesis, en ese abajamiento. Al igual que Jesús, para poder tener la capacidad de dar vida a nuestros hermanos. Es aquí donde el dolor queda sellado en el amor. Ese dolor que es la alianza con el corazón divino de Jesús, del sacerdote. El sacerdote solamente puede estar en esa unión íntima, en esa alianza de amor, en esa tarea salvadora y evangelizadora si se crucifica con Cristo, si está con Cristo clavado en la cruz. Decía un poema, ¿qué te detiene el luchador? Avanza, avanza sin cesar. Mientras tu pecho abriga una esperanza, no debes desmayar. Eso que hoy en tu camino y atacando te ves mañana como triunfa en tu destino, de rodillas caerán ante tus pies. Antes de entrar en el ir, tu vuelo ensaya y prueba tu vigor, pues para escalar con triunfo en el Himalaya se necesitan alas de candor. Si las tienes, en vano la ignara muchedumbre se opondrá, pues quieran o no, la nieve de la cumbre tus pies alfombrará. No te cansen lo largo del calvario ni te arredren los golpes del dolor, pues para que brote el fruto es necesario que se extinga la flor. El pesar ennoblece, más fulgores dan la sombra a la luz. Tiberio expira en un tálamo de flores, mientras Cristo muere en la frentosa cruz. No escucha la voz de tu maráximo y hasta la cumbre ve, pues no hay espada mejor que el entusiasmo, ni armadura más firme que la fe. El dolor es el arma más poderosa. El dolor es participar de Jesús de la cruz de cada día y es la cruz redentora. Cuando Cristo nos enseñó, recuérdame amigo sacerdote, hermano sacerdote, cuando Cristo a los apóstoles les predica el poder salvador y redentor de sus sufrimientos y de su cruz, cuando les dice que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera y sufriera mucho y fuera clavado en la cruz y fuera bofeteado, escupido, lacerado. Pedro lo saca a un lado y le dice, pero Señor, ¿qué te ha pasado? ¿Has perdido la cabeza? Eso no te puede pasar a ti. ¿Cómo que vas a sufrir? Y Jesús se le queda mirando a Pedro con una mirada profunda, hasta lo más íntimo de su corazón y le pudo decir, apártate de mí, Satanás. Y yo te digo, mi querido hermano sacerdote, cuando tú y yo experimentemos esa tendencia a renunciar a la cruz y a vivir nuestras propias comodidades y a vivir renunciando a la cruz de cada día, es ahí donde está la trampa más sutil que el demonio está atendiendo como red para alejarte de la eficacia de tu ministerio pastoral. Porque el sacerdote, cuanto más se clava con Cristo, cuanto más sufre, cuanto más se inmola, y no sufrir por sufrir como un sadismo, sino es unirse a la pasión de Cristo, al dolor de Jesús en la cruz, es cuando llega a ser más fecundo en su ministerio pastoral. Por eso, cuando entres en el amoroso corazón eucarístico de Jesús a través de la oración, en su silencio quedarás penetrado de esta tragedia de amor, que es Jesús que se anonadó y se hizo pobre, obediente y hasta morir en la cruz para salvarnos. ¿Cuánto dice el silencio adorable de Jesús? Cuando desde el silencio habla en aquel momento de más sublime misión de Cristo, cuando estaba en la cruz, cuando pudo ahí decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo había abandonado, pero él experimentaba en esa unión íntima con Jesús, el abandono hasta cierto punto, sensiblemente, de toda esa riqueza de la presencia del Padre Dios que lo envolvía y que estaciado lo miraba, en aquella fidelidad de Jesús que dijo, si es posible pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino en la tuya. Así, mi querido hermano sacerdote, podrás decir ante las penas, ante las dificultades de la vida, ante las negaciones, ante la vivencia de tu carisma sacerdotal, de los votos de pobreza, castidad de obediencia, del morir a ti mismo, de doblegar tu carne y de poder vivir en la fidelidad al llamado divino, podrás decir con Jesús, estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pidamos a nuestro Señor, mis queridos hermanos sacerdotes, que nos dé la gracia sublime de abrazar su cruz y de clavarnos con Jesús, para que clavarnos con Cristo en la cruz, llevemos al cielo muchas armas. Esa es la misión más grande que podemos tener, es el gozo de los grandes santos como San Rafael Gisela y Valencia, misionero incansable, que predicó hasta el último momento de su vida el Evangelio de Cristo con gran pasión. Y así podemos decir también el testimonio de muchos hombres y mujeres, de muchos sacerdotes que han entregado y están entregando su vida por la salvación de los fieles que les fueron confiados. Y esto no es fácil, esto implica dolor, implica muerte a sí mismo, implica estar clavado con Cristo y que podamos decir al final de nuestra vida y toda nuestra vida, líbreme Dios de gloriarnos en otra cosa que no es en la cruz de mi Señor Jesucristo. Y que el Señor nos conceda esta gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.